Buenos días, miércoles 18 de enero de 2023. Los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia será celebrado con una masiva concentración de sectores sociales y un mensaje del presidente Luis Arce centrado en la unidad, estabilidad económica y los proyectos al Bicentenario. Estamos nosotros ya con miras hacia nuestro Bicentenario, unidos hacia el Bicentenario, así que tiene que ver con un mensaje, no es un, como les había señalado, no es un informe, este está relacionado a los 14 años del Estado Plurinacional con el enfoque también de lo que estamos viviendo hoy en el país que tiene que ver con la estabilidad económica y con el trabajo que aún tenemos que realizar. La recaudación tributaria del mercado interno creció un 17% a diciembre de 2022, llegando a 32.239 millones de bolivianos. El año 2022 logramos recaudar 32.239 millones de bolivianos. El 2021, 27.565, crecimiento 17% más que el año 2021. El gobierno anunció dos proyectos para reducir el uso del mercurio, generando alternativas tecnológicas para la minería de oro. Estamos haciendo el lanzamiento de dos proyectos importantes. Uno que tiene que ver con la elaboración del Plan de Acción Nacional, que hemos aclarado, creo yo, de manera muy tácita. Seguidamente tenemos el proyecto Plan de Acción Bolivia, que tiene un tiempo de ejecución de cinco años. Tiene un presupuesto de más de 6.5 millones de dólares. El Ministerio de Salud refuerza denuncia penal contra red de estafa que ofrecía puestos de trabajo desde el año pasado y que ahora también usa el nombre del viceministro Álvaro Terrazas. A esta denuncia que hizo ya el Ministerio de Salud ante el Ministerio Público, lo hizo el ministro de Salud, el doctor Aousa, ya el 29 de diciembre, con denuncia presentada el 28 de diciembre. A esta denuncia nosotros ya, desde el viceministerio de gestión del sistema sanitario, estamos presentando y aportando remisión de mayores elementos probatorios. Los maestros urbanos de La Paz anuncian movilizaciones para este miércoles en contra de la malla curricular. Para ratificar en las calles, primero nuestro rechazo y nuestra observación a esa improvisada e irresponsable modificación que está haciendo el Ministerio de Educación en la malla curricular. Nosotros hemos indicado que si queremos una buena educación, máximo en cada curso debiera tener 20 alumnos. Después de conocer los privilegios con los que cuenta el recluso Luis Fernando Camacho, surgieron cuestionamientos de varios sectores, incluso desde la Cámara de Diputados. Mediante una petición de informe al ministro de Gobierno, ¿cuántos reos tienen estas comodidades? Sí, las tienen todas. ¿Y por qué tienen que existir estas diferencias? Tiene que responder. El gobierno de Bolivia afirmó este martes que la policía precauteló el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales durante las protestas violentas en Santa Cruz, derivadas de la detención del ex cívico Luis Fernando Camacho. No obstante, las denuncias de supuestos excesos son investigadas. Es necesario apuntar que durante los sucesos mencionados, las instituciones públicas actuaron para precautelar el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales de los bolivianos, cumpliendo estándares nacionales e internacionales de uso de la fuerza. Las denuncias del supuesto exceso referidas en el comunicado son investigadas por las instancias competentes como corresponde. El Ministerio Público determinó ampliar el proceso penal en contra de la ex senadora Yanine Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a las masacres que ocurrió en Sencata y Sacaba. Con el fallecimiento de la última víctima de la represión, la cifra total de las protestas se eleva a 50, desde que iniciaron las movilizaciones tras la destitución de Pedro Castillo. Miles de peruanos marchan a Lima para manifestarse contra el gobierno de Buluarte. Somos el ombligo del mundo, somos la capital histórica del Perú y como tal tenemos que ir hasta la capital de la república para poner orden. La justicia es lo que nos está haciendo ir, no sabemos qué es lo que vaya a pasar allá, no sabemos cuál va a ser el actor de la policía. ¡Suscríbete al canal!